Bienvenidos y bienvenidas al Tech Virtual Campus, el metaverso del tecnológico de Monterrey. En este mundo virtual podrás interactuar, tomar clases, hacer eventos y muchas cosas más. Para familiarizarte con esta plataforma, hemos preparado esta guía introductoria para que conozcas todo lo necesario para disfrutar al máximo el Tech Virtual Campus. Están a punto de vivir una experiencia virtual única e inmersiva. ¿Están listos? Iniciemos descargando el Tech Virtual Campus. Si eres parte de la comunidad Tech, ingresa en el siguiente enlace para descargar el Tech Virtual Campus. Para descargarlo como invitado, acepta la invitación que hemos enviado a tu cuenta de correo electrónico y regístrate. Da clic en el botón verde para descargar el programa y sigue los pasos de instalación. Si eres parte de la comunidad Tech, da clic en Login with Tech de Monterrey e ingresa tu correo y contraseña institucional para iniciar sesión. Escribe tu nombre, acepta los términos y da clic en Create New Avatar. Para iniciar sesión como invitado, simplemente ingresa tu correo y contraseña. Muy bien, ya has creado tu cuenta. Te aparecerá una interfaz como esta, la cual explicaremos a continuación. Crearás un avatar el cual podrás personalizar como tú prefieras. De esta manera podrás interactuar con otras personas de manera virtual. Utiliza las flechas o las letras W, A, S, D para moverte. También puedes dar clic utilizando el mouse para dirigir tu avatar hacia un punto. Presiona Shift mientras avanzas para correr. Perfecto, ya puedes moverte en este mundo. En el Tech Virtual Campus conocerás nuevas personas y podrás interactuar con ellas a través del micrófono. Da clic en el ícono del micrófono para encenderlo o apagarlo. También puedes mantener presionada la tecla 1 para abrirlo y cerrarlo rápidamente. Podrás notar que al hablar con alguien, aquellos que se encuentran muy alejados de la conversación no podrán escucharte o te escucharán muy bajo, justo como en el mundo real. Si te gusta interactuar más allá de la voz, podrás realizar diferentes gestos presionando las teclas de función. En algunas computadoras será necesario presionar la tecla FM. Esperamos verte ahí haciendo uso de estos gestos. Con todo esto esperamos que te la pases en grande en esta increíble experiencia virtual del Tech. ¡Nos vemos en el Metaverse! ¡Nos vemos en el Metaverse!